La primera es de una señora mayor en Valencia, una mujer muy mayor en Valencia, que me dijo ahora tengo que pagar la medicina de la atención, pero es que vale lo mismo que dos pollos para mis nietas y no me compro la medicina de la atención para poder comprarles dos pollos a mis nietas. Y también me encontré con un joven médico de 31 años que no encontraba trabajo aquí y se fue a Brasil, pero en realidad quería quedarse aquí. Era un exilio completamente forzado. Y una madre en Albacete que tenía a sus dos hijos en la universidad, pero la subida de las tasas haría que uno de ellos tuviera que dejar la universidad y no sabía la mujer qué hacer con eso. Si queremos que la anciana de Valencia y el joven médico y la madre ganen el 25 de mayo, votad al Partido Socialista Obrero Español. Votad a los socialistas europeos para que gane la gente que sufre y pierdan los que les están haciendo sufrir. Votad al Partido Socialista para que ganen los que están sufriendo.